Si quieres el éxito de tu lado, tienes que pensar, darte tantas oportunidades como necesites y deshacerte del miedo a fracasar. No hay nada más importante en la vida que tener claro que las dificultades y las adversidades siempre van a ser parte de la sal, del sabor de la vida. Así que seguramente en ese camino a tus sueños, al éxito, a los anhelos, como tú los consideres, en ese camino seguramente vas a encontrar muchas dificultades. En ese camino vas a encontrar que tienes que regresar, que tienes que volver a empezar. Pero eso no es malo, ¿sabes? Eso edifica, eso construye, eso te hace más fuerte, te hace mejor persona y le da muchísimo más valor a la meta final. Bendiciones para ti. Bendiciones para ti.